Y yo no, yo no dije eso, pero eso crees, yo creía que se me contigo, ¿de acuerdo? ¿Y qué? ¿Sabes qué? Me agrada tener que decirme en serio, y si estás muy despropiado, vas a tener que ir a tu vida, no debes creerlo. Pero mientras tanto, todas estas tonterías, si es la actitud tuya, ¿verdad?